¿Qué tal amigos? Quiero agradecerles un año, ya un año de que inició esta hermosa aventura llamada Moshly Audiolibros. He disfrutado muchísimo haciendo estos audios con ustedes, para ustedes. La magia de la literatura jamás se acaba y te invita, te lleva, te transporta mundos maravillosos, mágicos, insospechados. Espero que disfruten tanto como yo de los audios, de los libros, de los audiolibros sonorizados, que los hago con todo mi corazón, con todas mis ganas. Sé que a veces me tardo un poco en realizarlos, pero el trabajo en ocasiones me absorbe de más. Pero trato de dar mi máximo y de ponerle el corazón a cada uno de los audiolibros. Entonces, de verdad, espero que los disfruten tanto como yo al realizarlos. Gracias por este año, gracias por permitirme ser parte de su vida, de sus aventuras, de la magia, de su imaginación. Seguiré trabajando para ustedes, les agradezco muchísimo por permitirme ya un año de este maravilloso proyecto, del cual de verdad no recibo pago algunos. Espero que les guste y si gustan hacer alguna aportación, los links están en la página, en el perfil de YouTube y en el de Facebook también. Así que les agradeceré mucho cualquier donación, pero sobre todo les agradezco cada que le dan un like, cada que lo escuchan y cada que lo comparten. Eso es el mejor pago que puedo tener. Gracias por hacerme parte de su día a día. Gracias porque Amosh Lee ha cumplido ya un año por ustedes y para ustedes. Yo soy John, seguiré siendo parte de su día a día si me lo permiten y seré el más feliz de poder continuar con este trayecto a través de la lectura y de los audiolibros. Gracias de todo corazón, los quiero mucho. Un gran beso y un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!